hola hola amigos cómo están espero que se encuentren muy bien pues bienvenidos a un nuevo blog el día de hoy nos encontramos en una tienda que abrieron cerca del local de mi esposo porque vamos a buscar cositas que creen nos vamos a ir a nadar chicos por fin pero bueno ahorita les explico bien vean esta alfombra quiero enseñárselas es como la que está en la sala están 325 hay plantas artificiales almohadas este peluches hay muchísimas cosas que la verdad yo también terminé enamorada pero más en esta sección vean qué bonitas plantas para las que se le mueren las plantas y estas toallas de acá bueno ya estamos aquí en su casa este está que está aquí la gris y esta otra como tipo parece moradita quien sabe las compramos en el centro de puebla son nuevas por eso las voy a lavar es porque amigos como les comentaba nos vamos a ir a nadar a el parque acuático el rollo no sé si lo han escuchado pero bueno ahorita nos estamos apurando un poquito a lavar lo que es la ropa y las toallas esa azul con rayitas que ven ahí es de shin después se las voy a enseñar más a detalle pero bueno acompáñenme a lavar un poquito de ropita que acá tenemos acabaron de lavar las toallas y las pasé al centrifugado para que las exprima estoy un poco dolorida de la muñeca entonces si me cuesta como que exprimir las cosas pero bueno esto es como un tip para ahorrarme estar exprimiendo ropa por ropa y lo ocupo más en los de mezclilla en las cosas pesadas y grandes como ustedes saben y ya vieron mi vídeo de mi rutina de lavado empiezo lavando la ropa blanca o sea de lo clarito hasta lo oscuro ven y en esta ocasión vamos a estar ocupando más color de bebé porque el más color de ropa se me acabó así que bueno también quedan bien miren ya salieron las toallas del centrifugado y ahora vamos a enjuagarlas después de que las enjuagamos las pasamos esta tina ya con ensueño les eché suavizante para aromatizar la ropa este sí les digo que yo lavo con más color ropa negra más color pues ropa de color y así me encanta usar también el aromatizante bueno para que huele rico la ropa el ensueño azul ahora sí este vamos a echar las toallas ya después de que se remojeron un poquito en el varias me dicen que no lo echen el suavizante chicas pero la verdad es que yo llevo bastante tiempo lavándolas así y para nada que quita la absorción o saben que dicen es que ya no sé cami es que no sé qué no la verdad este es que tampoco baño la tina de suavizante o sea no nada más es un toquecito y no no afecta para nada este el trabajo de el uso de la toalla bueno aquí como pudieron ver pues ya colgamos lo que es las toallas y ya vamos a colgar la demás ropa pues bueno amigos ya las dejo en mi rutina bueno pequeña rutina de lavado y ahorita las veo y se me olvidó comentarles que en los pantalones de mezclilla que están rotos los lavo individual miren el agua se ve azul porque bueno azul perdón porque le eche este más color ropa negra y obviamente algunos pantalones sueltan el colorante pero si yo lavo lo que es uno por uno los pantalones rotos para que no dañen su modelo o su diseño bueno no se abran las costuras la luna gris pero no tienes gris esta luna así de negrito como pudieron ver la vocecita de Zaid estaba iluminando su cuaderno miren Diego está haciendo tarea y Zaid está haciendo unos ejercicios de su libro pero bueno interrumpimos un poquito para desayunar ya era tarde y pues cuando lavo la verdad es que no me da tiempo ni de cocinar y aparte es malo agarrar el fuego o caliente cuando ya estás lavando y aquí en esos vasos le serví juguito de naranja mi esposo bueno no mi esposo no mi hermano fue el que me hizo el favor de ir por las memelitas porque mi esposo estaba ocupado en una llamada de trabajo que así lo traigo casi todo el día en el teléfono por esto del trabajo pero bueno a los chaparros les gustan sus memelitas y sus picaditas con papitas estas de oliver con bistec y la mía es un taco vean nada más es uno de sus desayunos favoritos pero la verdad es que nunca o sea trato de evitar que coman mucho esto porque como ustedes saben estamos llevando como una comida o dieta saludable pero pues no hace daño ven una vez al año no pero si rara la vez que pues si comemos unas memelitas porque si nos gustan ahora vamos a ir a lavar los trastes chicos ya saben estaba lavando pero volteas al otro lado y te encuentras con un trasterio y empieza el estrés no de que ay no hay trastes sucios pues ahí me ven chicas lavando todos los trastes ya saben mi jabón a dura es jabón líquido de trastes y un poquito de clarasol esto es para que no huelan los trastes bueno también saben que yo comienzo lavando lo que es los vasos primero después los platos después las cacerolas y al último las cucharitas yo trato de tener una fibra aparte para todos los platos que tengan comida o así quitárselas con la fibra y no juntar el estropajo con la comida que ya estaba amig yo sé que algunas de ustedes me comentó que no desarmé mi licuadora pero yo sí o sí la tengo que desarmar porque como ustedes saben tengo un vasito donde le tengo que poner las aspas o no sé cómo se llaman de la licuadora entonces sí o sí la tengo que desarmar y aparte se me hace más higiénico ven desarmar las chicas bueno ahorita ya estamos acabando ya nada más los cubiertos lo que yo hago para lavar la tarja es este con una con una esponjita ah bueno ese es el desechos de betterwear la verdad es muy útil esa canacita gris bueno como les digo empiezo a tallar muy bien la tarja con esa esponja fibra para no rayar mi tarja para deshacernos de los malos olores lo que yo hago es echar vinagre y bicarbonato y dejo reposar una vez pasando el tiempo con agua hirviendo empiezo a tallar bueno a enjuagar muy bien y pues vámonos a esta parte que es la sala disculpen el tiradero chicas miren quiero que vean cómo ahí Diego me ayudan a los zapatos ellos también me ayudan y eso es bueno chicas bueno esa ropa que está ahí está limpia iba a ser depuración pero pues ya saben los tiempos y así iba a ponerla toda en la cama pero cuando fui a ver el cuarto pues también estaba hecho un relajo entonces ahí me ven dije si también no he cambiado sábanas y voy a llevar a lavar ropita entonces bueno más bien las cobijas entonces voy a aprovechar para llevar estas también porque ya con esta tenemos dos juegos para llevar a lavar empecé a quitar todo lo de la cama este el cubre colchón apenas lo había cambiado y lo dejé así que lo que hice fue alzar el colchón para hacer depuración bueno no depuración limpieza extrema chicas y miren por eso digo que extrema porque vean todo lo que se va abajo del colchón pero bueno ya recogí lo que sirve y ya lo que no pues ya nada más lo empecé a barrer esto es lo que hice mi Diego pues ya saben ya como vieron en algunos clips pues mis hijos también me ayudan Diego me trajo la bolsa de basura vamos a recogerla y meterla en esta bolsa negra ahora chicas ahorita me van a ayudar a trapear pero viene algo padre como lo vieron en la foto de la portada vamos a estar probando el nuevo fácil mop Amics como pueden ver por este lado tenemos el fácil mop de Betterwear es el nuevo fácil mop como ustedes saben ya teníamos el anterior pero pues si ya nos duró creo que más o menos año y medio así que ya era justo y necesario cambiar de fácil mop el anterior fácil mop no salió bien o sea si no salió bien solamente que ya al final yo creo que con el tiempo el palo se aflojó y ya no quiso agarrar y fallas técnicas con el palo del mechudo ¿no? del fácil mop pero de ahí en fuera la cubeta está el 100 entonces como aún servía pero no tan bien el fácil mop lo pasamos para un local de mi esposo este pues para que siguiera tuviendo uso porque está bueno solamente que le falla el palito pero a mí ya me estresaba ok vamos a abrirlo estamos viendo que tiene dos repuestos como el anterior por lo que estamos viendo ya no es el mismo color este el otro era azul bueno como turquesa ahora este color es gris en lo personal me encanta bastante el color porque ustedes saben que estoy enamorada del gris entonces este 10 de 10 con el color de betterwear se supone que ya lo hicieron mejor un poco más reforzado en el aspecto del palo porque por ejemplo antes para que pudiera este hacer esta opción de exprimir teníamos que aflojarle de este lado al anterior pero ahora por lo que estoy viendo no simplemente alzamos este y ya fácilmente puede bajar y subir el tubo sin ningún problema si no quieres que se baje cerramos o ponemos el seguro está más fácil 10 de 10 está más mejorado como les digo miren les traje el anterior este es de mi mamá pero vamos a hacer comparación ok de adentro si cambió el palo como les digo es diferente vamos a armarlo va poner este acá en esta parte tiene este plastiquito se lo vamos a retirar se retira fácilmente ajá bueno lo retiramos sin ningún problema miren es la protección que tiene y lo ponemos derecho que truene bueno no truena pero si gira así queda de este lado vamos a aflojarlo un poco metemos y cerramos listo vamos a meter así listo miren así queda para que para que haga esta acción tenemos que quitarle el segurito de acá se giraba para cerrarlo teníamos que girar y ya no ven ya trapeábamos pero era incómodo era incómodo ahora no ahora se supone que solamente quitamos seguro y gira ahora sí vamos a trapear subimos y trapeamos así está bien padre amigas 10 de 10 hasta ahorita ahorita lo vamos a usar voy a acercar un poco las cubetas disculpen esta que ya le cayó y toda la tierrita miren vamos a ver lo primero que es el exprimidor bueno este de acá como pueden ver este tiene puntitos alrededor puntitos y este ya no este ya todas son como palitos son líneas la entrada es la misma este de acá a este me estoy refiriendo y este de acá ya vieron me gusta como les digo el color tiene igual esto para agarrarlo también este de acá sigue siendo lo mismo nada más como les digo cambio como que los puntitos y como se abre y se cierra el mechudo pero de ahí en fuera este pues obvio mil veces prefiero este color bueno entonces ya lo vamos a estrenar yo le echo agua miren al ras que solamente que tape la puntita esa puntita que está ahí ahí le echo al ras para que también podamos exprimir en esta ocasión vamos a usar este pinol vamos a ver que tal ay está más suavecito en el otro hagan de cuenta que tenía que poner todo mi cuerpo y bajarle el nuevo fácil mop ya lo viste sí está chido va le doy un millón de millón ¿te gustó el color? sí el chido ¡nano! ven mira ya hay nuevo fácil mop agárralo de aquí de aquí ya sabes agárralo agárralo córrate córrate ¿para arriba? para abajo ¿para arriba? para abajo ¿para arriba? para abajo ya es hora de este lado acárgalo tráelo tráelo para este lado no para acá eso ahora lo vamos a exprimir exprímelo exprímelo ven ¿para arriba o para abajo? ¿para arriba o para abajo? eso muy bien ¡ah! ahorita trapeo yo ya vieron hasta bebes ahí pudo gracias mi amor mami eso es así 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 mi amor ya dame permiso porque te voy a trapear gracias papito ya ahora vamos a ponerle el seguro el para arriba listo ya lo estrenaste ¿está chido? mira ve ¿te acuerdas que te molestaba cómo se apretaba? ve así lo exprimes y ya cuando quieres que se quede duro nada más lo subes acá y otra vez ya no le das vuelta ¿ya entendiste? pero está de cara ¿cuánto vale? con 600 y algo pero ya viene más reforzado ya viene más chido hasta cambia su exprimidor ¿está chido? ¿está chido? cabrón ¿está chido? ¿está chido? Bueno, aquí ya acabando de trapear Me puse a atender la cama Pero, bueno, noté que en esas almohadas Quedaban muy chiquitas Y yo decía, no son esas almohadas Están muy chiquitas Y sí, chicas, me equivoqué Pero ahorita van a ver cuáles son las otras Acá estábamos doblando esas que son cobijas limpias Miren, esas son las almohadas Esas las compramos en ZAMPS Estas son especiales, son king size ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi amor? No, no se rían, fue un accidente ¿Qué pasó? ¿Por qué se te cayó? Diego, no seas grosero ¿Qué? Me estoy comiendo ¿Qué pasó? ¿Pero cómo fue? Mande Es que no las falsaba Y yo, como estaba apurada a mi tarea Y yo, como estaba apurada a mi tarea No la ayudé porque no lo vi Las cosas se piden ¿Qué te he dicho de agarrar cosas del refri? ¿Me tienes que decirle, hermanito? ¿Me lo das? Zaid, ¿por qué no me lo pediste a papá? ¿O a mí? Te hablo, pa ¿Ya viste lo que pasó? Ahorita fue un yogur Después de que te cae este en la cabeza de vidrio ¿Y qué va a pasar? Te lastimas Te sale un chichón Ya no puedes Vuelvas a agarrar cosas del refri sin permiso ¿Eh? Te hablo, enano Te hablo Y ahorita nos vamos a meter a bañar, ¿va? Ahorita, ven, te limpio No pises Ven, te limpio No pises No pises, no pises Después de ese accidente, amig Pues seguimos tendiendo la cama La verdad es que Zaid anda en una edad de curiosidad O sea, él quiere hacer todas las cosas solo Pero ya le dije que también tiene que pedir ayuda Porque pues hay cosas que pueden ser peligrosas Pero bueno, son cositas que se van a quedar en la memoria En los recuerdos chistosas Ok, regresando a la sala, chicas Vamos a llevarnos ahora sí todo para la cama Para poder ya hacer la limpieza de este lado de la sala Los niños, como les digo, me ayudaban Pero en esta parte estaban leyendo unos cuentos Entonces, pues yo los dejé Porque pues también ellos ya tuvieron su oportunidad de ayudarme Y ahí estaban felices Vean, así es como estábamos pasando todo a la cama Bueno, como pueden ver ya está despejada la sala Aquí le dije a los chaparros que se pasaran ya al cuarto Porque ya lo habíamos trapeado Y le dije, chaparros, váyanse para la recámara Que acá vamos a estar apurados Quité los cojines del sofá Y Oliver lo empezó a aspirar lo que es la parte de abajo Sí había ya mucha basurita Los niños no sé qué tienen Que a fuerza quieren estar ahí con nosotros Pero bueno, ya Mientras no trapee, pues ahí pueden andar los chiquillos Ya yo sacudí todas las almohadas Oliver me está haciendo el favor, como les digo, de aspirar Y ya después de eso Recogimos todo en ese mismo sofá Lo arrimamos Pero también empezamos a barrer Ya les dije a los niños Disculpen, chaparros Pero ahora sí ya voy a trapear Como les digo, yo empecé a barrer toda esa área Y en la parte de atrás del sofá Quedamos en que yo barría y Oliver trapeaba Pero yo le dije, espérate que me falta atrás del sofá Chicos, esto la verdad que me encanta Que sea una tarea en equipo Porque también a mí me facilita Vean, no sé si llegan a ver Mi planta que está ahí arriba Que es mi teléfono, así le dicen Está creciendo preciosa De hecho ya hace falta que le ponga más clavitos Y vaya y dé la vuelta a la pared Pero bueno, acá como pueden ver Oliver está trapeando Y yo estoy limpiando la mesa Que está abajo de la pantalla Bueno, una vez que ya estaba seco Oliver arregló lo que es el sillón Hay veces que me gusta Oliver como lo arregla Bueno, arregla las almohadas Y hay veces que no Porque yo le iba diciendo Ay no, ahí sí, ahí sí, sí, no Y ya lo fue acomodando Vámonos del otro lado Como saben, la misma rutina Yo barro el trapea Pero también me puse a limpiar los bancos Perdón, de la barra Los trastes como ustedes saben Pues ya los habíamos lavado Y como les digo No sé, sorprendan si Oliver anda en el celular Pero es que ese también es su trabajo Gracias a Dios no sé Ha estado saliendo mucha venta Por línea también, por Facebook Le quité los garrafones a Oliver Para que se le facilitara pues trapear Ya, nada más Eso sería todo en esa parte Porque pues ya después Voy a hacer limpieza extrema Ahorita estamos haciendo que lo más Que se pueda Porque pues tampoco podemos exagerar Ya que mañana nos vamos Y no queremos estar cansados Pues en nuestras primeras vacaciones Chicos, ven Vámonos para la recámara A la zapatera Vamos a hacer depuración de zapatos Va Oliver a quitar todo Vamos a barrer y trapear esa parte Porque la verdad es que ya hay muchos zapatos Que ya no le quedan a los chaparros Que ya no usamos Y pues sí Aquí yo me puse Más bien Este Lavé esos dos pares de zapatos Y me puse a ponerle sus agujetas Ya para que también los formara En la zapatera Y quedarán Pues en su lugar Bien bonitos Acá Pues ya Oliver empezó a barrer Y yo le di una trapeada de volada En esa parte Ahora sí vamos a poner la zapatera Y acomodar zapatitos por zapatitos Ahorita les enseño Cuáles fueron los que ya nos vamos a ocupar Zahid es normalísimo Que ustedes lo vean ahí Cuando hay limpieza extrema Porque a él le encanta ayudar Es de papi te ayudo Papi a donde pongo esto Yo quiero esto Mami recojo los juguetes Mami ya recogí los zapatos A Diego todavía se le tiene que decir Pero a Zahid no Amix hicimos depuración de zapatos Y todos estos son los que Uno se van a guardar en cajas Por ejemplo las zapatillas Dice mi esposo ¿Para qué están ahí? Si es rara la vez que las ocupa Si nada más están quitando espacio Entonces sí tiene razón Hay que poner lo que rara la vez Se ocupa en cajas de cartón Bueno En cajas de zapatos Y acá hay cositas que voy a regalar Y otras que voy a vender Pero sí Todo esto es lo que salió a Mix Y bueno esto es lo que pudimos recuperar O no recuperar Pero lo que más se ocupa Claro que unos necesitan una lavada Apenas si se limpieza Más bien lavado extremo De estos blancos Y ya necesitan otra lavada Esos también Y otros por ahí Entonces como quedó Ya son menos Este ya se ve un poco más espacioso Y bueno todo esto como les digo Es lo que vamos a depurar Mostrarles cómo es que quedó todo Por ejemplo los que están aquí Los vamos a regalar Todos estos los vamos a regalar Y estos los vamos a vender Estos los vamos a vender Y estos son para Zaid Bueno no Zaid Ah no sí Estos son para Zaid Nada más una lavadita Y ya son los que No ¿Qué mi amor? No son los mías Pero estos sí Eso sí mi amor Pero todavía no te quedan Sí No todavía no No Pero otros no Esos no Estos es para mamá Ah bueno No pero estos los voy a lavar Y te los voy a guardar Cuando te queden Y estos se van a la bodega Allá arriba Y estos míos Pero no hay con los ojos Sí pero ya no te quedan Sí Y estos es bochero Sí mi amor Sí Y estas son gamusas Solamente que están súper polvosas Tengo que encontrar a alguien Que las limpie Pero todo eso se va para Este bodega Para finalizar con la sala Pusimos nuestro tapete Este lo compró mi esposo En Mercado Libre Y me encanta el toque Que le da a la sala Vámonos para el baño Uso Windex Para limpiar el espejo Con una servitualla Y queda precioso Ahora vamos a usar Mister Músculos Arroy Mugre Y vamos a dejar reposar Vamos a usar Salvo multiusos Para lavar lo que es El lavabo Le pucho el botoncito Para que se quede el agua Y bueno En el WC He hecho Wind No perdón El hard pick Y vamos a dejar reposar Yo uso clarasol En Sprite Sin tocar el Windex Porque puede ser Perjudicial Para la salud Y nada más Lo pongo en esa parte El WC Ahora sí Con una esponja fibra Y el Este revolviendo agua Con el salvo Multiusos Vamos a lavar Lo que es El lavabo Ahora con este vasito Voy a enjuagar Lo que es el lavabo Y con un trapito húmedo Voy a secar muy bien Toda esa parte O más bien Esa área Del lavabo Y a los costados Del mueble Porque no puede quedarse mojado Si no se puede esponjar Vamos a sacar Todo lo que está en el baño Yo iba a usar Estos guantes chicos Pero No sé qué pasó Que se quedaron pegados Y cuando lo intenté despegar Se rompieron Así que no le vi caso Usarlos Ahora Como pudieron ver Eché Salvo multiusos Con un poquito de agua Y con una esponja Ya remojada Empecé a lavar La parte de afuera Del WC Con estos cepillos Que son de Betterwear Empecé a tallar Por dentro del WC Con salvo multiusos Esa cubeta Mi esposo Me la dio Fue lo que salió De la primera agua De la regadera Para que saliera La caliente Y no desperdiciar Vamos a usar Estas pastillas Para finalizar Y darle aroma A nuestro baño Y se vea bonito Nuestro WC Yo pongo tres Para que huela rico Vamos a lavar La parte de Este Perdón El piso De esa parte del baño Y vamos a tallar Tallar También El salvo Perdón Multiusos Es mágico A mí me encanta En lo personal No encontré el jalador Así que tuve que trapear Pero siempre jalo Toda la agüita Y luego trapeo Pero pues ya Ahorita ya pasé El trapeador Y listo chicas Esa parte del baño Ya quedó listo Cambié la bolsa De la basura Del bote Limpié ese mueble Y vamos a rellenar El portarrollos Perdón Quiero que vean Cómo es que quedó Me encanta Tener el baño limpio Aparte siempre Tiene que estar limpio Para las visitas Esto es Primordial Vean nada más Qué bonito Yo estoy enamorada De mi baño Y le faltan muchos detalles Ey pues venimos a Coppel Tenía puntos Y aprovechamos Para comprar El traje de baño De Zaid Pero no había Chicas No había Ni un traje de baño Todavía Así que nos fuimos A Walmart Porque ahí sí Hay bastantes Trajes de baño Aquí están Aquí A ver Pero ahora Hay que buscar Uno chido Pero Este es Un chido Pero completo Lo quiero Completo Para ti Que Ese es No más Ven hijo No más Ese es de su edad Zaid Ese mi amor Sí Pues dice que ese Pero nada más ahí ese Pero con qué playerita O así Sin nada enriba Los que vimos El hombre araña No eran de su talla Así que nos fuimos A suburbia Y estos son los de suburbia La verdad es que hay variedad Y vean este Perfecto para Zaid Dije No se diga más Nos vamos a llevar Este de acá En walmart Sí Como les digo había Pero no había talla Solamente de su talla Era el de El como de Unos perritos Aquí ya estamos en caja Acá están los niños Yo me quedé ya tranquila Porque ya era noche Y nada más No encontrábamos el traje de baño Costó 2.99 Ya para finalizar Ya para finalizar Vean mis cejas Chicas Así es como están Todas horribles Todas despeinadas Vean nada más Ya me hace falta Un planchado Y venimos con Ángel Gracias a Dios Nos recibió Siempre llegamos A última hora con él Y vean Ya me está haciendo Mi planchado de ceja Me la va a depilar Y aproveché Para despuntar mi cabello Porque ya estaba Bien maltratado Sí, yo te hacía falta Sí, pero Y la ceja Estoy que me la depilo Y me la depilo Porque no me traía Ese hombre Pero ves que tú me dijiste Que no me la depilo No, no se la deja No, pues ni sé Pero con tal de que No se una Ahí estoy Sobre Te pasan A sus hijos Por favor Tiene En su marido ¿Cuál es? ¿Aveš tu gymnastics? Su Máquina ¿Esta? Sí Sú Ya sube Cáms y bueno así es como nos quedaron la verdad a mí me encantaría hacer un diseño de ceja pero pues mientras una planchada nada más estamos a punto de poner las maletas y vean adiós vean quien ya estrenó traje de baño a verse de señal a las nenas parece no es que ya te va a ver enséñanos tu traje de baño para ti derecho es saber vueltecita a ver échatela arañas está chido mi llegó también ya tiene su traje de baño solo que él este todavía le queda el que tiene por eso no le compramos a él no le compramos a él porque todavía le queda pero ya cuando no le quede ya le va a tocar también pero bueno amigas vamos a poner las maletas porque ya es bien tarde y mañana tenemos todavía temprano cosas que hacer salud 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 creo que vamos a poner otra vez la ropa en este lado mientras que regresando de nada pues en nuestras vacaciones vamos a este ya depurar algunas cosillas como vieron ya depuramos zapatos pero también vamos a depurar este ropita bueno como pueden ver pues ya vamos a poner las maletas diego ya cayó rendido y para allá vas a ir ahorita estamos doblando las toallas quiero que vean la forma que voy a doblar la ropa para que quepan y mejor en toda la maleta vamos a poner primero las cosas de el iam luego las de diego y al último las mías y bueno amigas compramos algunas cositas quiero enseñarles que estas chanclas las compramos acá en el centro de puebla también a diego y o sea vamos a estrenar yo bueno este diego saíd y yo compramos pistolas de agua entre otras cositas miren inflables para los niños y bueno salvavidas creo que se llaman bueno ya vamos a seguir acomodando que hay mucho que hacer bueno también este les quería comentar que ya llevamos protector solar para los niños para nosotros llevamos replante para mosquitos cremas desodorante cepillos de dientes pasta de dientes jabón champú de todo un poco de limpieza personal aseo personal este porque igual a mí no me gusta usar los jabones de los hoteles para mis hijos recuerdan esta maleta esta maleta la ocupamos o más bien la compramos porque fuimos por primera vez al campus de betterware que estuvo súper padre que claro que tenemos vídeo de ese viaje fue nuestra primera vez en avión pero bueno aquí ya estamos acomodando en esta maleta todo todo lo mío o sea de mi esposo solamente es mío mi esposo también él va a hacer su maleta solo bueno amigos hasta aquí vamos a dejar el blog de hoy muchas gracias por haberse quedado hasta el final pero claro que va a haber continuación solamente que ya se me hizo un poquito largo este vídeo vamos a hacer a dejarlo perdón en segunda parte los invito a suscribirte para que seas parte de esta familia darle like y compartirlo con tus amigos para que esta familia siga creciendo más y más las quiero las adoro mucho y las ven en un próximo vídeo